Desde el pasado mes de enero, la policía del departamento de Santander inició una campaña en el control de hurtos de motocicleta. En San Gil, la policía del primer distrito trabaja en todo el casco urbano concientizando a los motociclistas a tener más cuidado con sus velocípedos, pues muchas veces la gente es muy confiada con su propiedad y optan por dejarlas parqueadas en cualquier calle sin ninguna seguridad y a altas horas de la noche. Infortunadamente aquí en San Gil vemos como las personas son extremadamente confiadas en cuanto a la ubicación de motocicletas, las dejan en lugares muy inapropiados, en horas de la noche las dejan fuera de las residencias y lo peor del caso es que hemos notado, porque venimos adelantando esta campaña desde que inició el mes de enero, en horas de la noche golpeamos, les decimos a las personas que tengan en cuenta que las motocicletas pueden ser fácilmente susceptibles de hurto. Hemos tenido casos como hoy a la madrugada donde se trató de ubicar al propietario de una motocicleta y no fue posible, no dimos quién era el propietario de la misma y hubo la necesidad para evitar que se la hurtaran de traerla a la estación de policía y este es el momento en que nadie se ha acercado a hacer la reclamación y pues es evidente que las personas son muy descuidadas en el cuidado de su patrimonio, específicamente de las motos, entonces pues continuaremos con esta campaña, les pedimos a las personas que no se ofusquen cuando los despertamos en horas de la noche, pero lo que buscamos es precisamente salvaguardar sus intereses y su patrimonio. Frente a esta campaña la Policía Nacional imprimió volantes para ponerlos a las motocicletas con el fin de concientizar a los propietarios de estos velocípedos. La buena noticia es que en el 2015 aún no se ha presentado alguna denuncia por el hurto. Bajo el lema de que se debe cuidar la motocicleta, pero que no olvide buscarle un garaje, es como el mensaje que le queremos enviar el día de hoy a las personas del municipio de San Gil, es que es demasiado evidente el descuido con los velocípedos y llamamos a esa conciencia de las personas para evitar que su patrimonio se vea afectado, su patrimonio, su medio de transporte, entre muchas otras circunstancias.